por si acaso son las 4 a 56 peleando agua azul está listo está listo 4 a 5 a 5 ya lo recorté ya está listo está listo está recogido vamos a la caña negro vamos a la caña quieta flor de agua este vamos negro vamos negro vos te tienes buena espana vamos ya va pello las 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí, es justo a las 5! ¡Porque de oro! ¡Vamos, nejo! ¡Una birra! ¡Venga, birra! ¡No, marito! ¡Una birra! ¡Venga, birra! ¡No, marito! ¡Vamos a ganar, nejo! ¡Cinco minutos! ¡Cinco minutos! ¿Qué pasó, mi juez? ¡No, juez! ¡No jodas! ¡Háblate! ¡Y arriba el cole! ¡Y el que no crea, aquí tenemos todo filmado! ¡Para que el que no crea, tenemos todo filmado! ¡Randy, un saludo ahí a la gente! ¡Randy, la guardia! ¡Hola!